¿Qué es esto si me paro aquí? ¡Oh! Mira, tenemos un camarógrafo. Este nos va a ayudar a grabar nuestros videos. ¿Qué está diciendo esto? ¿Cámara y acción? A ver, a lo mejor tengo que bailar o algo. ¡Ahí está! ¡Grábalo! ¡Oh! Y me puse a bailar en frente y me está dando más moneditas. Se supone que este es un tycoon de películas. ¡Uy! Ya podemos contratar a otro trabajador. Oye, espérate. Este se ve como que me va a atacar, ¿eh? ¡Ja, ja! ¡Está súper cool su carita! ¡Ve nomás! Y aparte se mueve como todo un ninja, ¿eh? ¿Qué? Ya tenemos lo suficiente para desbloquear más cosas. Yo creo que las luces... ¡Oh! ¡Ve nomás! ¡Explotó! Así se ve Manguito cuando va a grabar y prende la luz al máximo. ¡Ja, ja, ja! Es más, vamos a ver si podemos hacer la prueba ahorita. Así está la luz normal ahorita. Vamos a comprar otra lucecita. ¡Ve nomás! Oye, pero se me hace que esto es demasiada luz para el personaje, ¿eh? Se ve demasiado intenso. ¡Uy! Una pantalla verde. ¡Sí, sí, sí! Y le podemos poner lo que queramos atrás. Podemos hacer que Manguito baile en el espacio. ¡Ve nomás! ¡Ja, ja, ja! Otra camarita. Ya podemos grabar dos escenas al mismo tiempo. Otra pantalla verde de este lado. Sí, sí, sí. Muy bien. Supongo que lentamente vamos a ir desbloqueando de qué se va a tratar la película. Pon en los comentarios de qué crees que es la película. Uy, puede ser que trabajen un poco más rápido. Oye, pero creo que sí. Se está moviendo demasiado rápido, ¿eh? Creo que lo rompí al ponerlo tan rápido. ¡Oh, ve nomás! ¡Ya se están peleando! ¡Uy! Está súper pro la animación, ¿eh? Ahora vamos a comprar otro de estos acá. ¡Mira! Este es Brian. Es el que controla el micrófono. ¡Ja, ja, ja! Uy, a lo mejor deberíamos de desbloquear al director de la película. Mira, este les va a decir estos qué hacer. Pues ya se ven bastante intensos ahí peleando, ¿eh? Mira, podemos poner que Brian también esté en el espacio. ¡Ja, ja, ja, ja! Vamos a comprar otra luz por acá. Uy, se me hace que aquí ya vamos a tener otra escena, ¿eh? ¡Oh, mire, Chewbacca! Mira, Chewbacca está comiendo palomitas también en el espacio. Uy, vamos a tener otro actor acá. ¡Oh, ve nomás! Esto sí ya se ve como que es un set de películas de adeveras, ¿eh? Aquí es donde podemos guardar las cosas. A ver, unas tuberías acá. ¿Por acá qué es? No me alcanza. Uy, está bien caro eso, ¿eh? Mira, ya acabamos este set de películas. Yo supongo que este fue el de Star Wars. Y supongo que vamos a ir desbloqueando más sets de películas. Ahí está, a ver. ¡Oh, ve nomás! ¡Es como una nave espacial! No, hombre, sí, hasta yo grabo mis películas de Star Wars ahí. ¿Por acá qué vamos a tener? ¡Uy, este es morado! Tenemos que adivinar de qué va a ser cada set. Podría ser como de Toy Story o como algo que tenga que ver con juguetes. A menos que esto sea como un planeta alienígena o algo así. A ver, vamos a contratar un árbol gigante. Mmm, ¿esto será de Avatar? ¿O será como de Alicia en el País de las Maravillas? A ver, ¿otro de estos? Ok, esta es la camarógrafa. A ver, tenemos pasto morado también. Pues eso no se ve morado, ¿eh? Se ve azulito. Tenemos unas plantitas. Tenemos otra luz acá. Otro arbolito. Ve nomás todo lo que tenemos acá. ¡Uy! Estos usan pantalla azul. Entonces no puede ser Avatar. Ya tenemos toda la escena lista para grabar. Solo no tenemos actores. A ver, ¿este? Que este es el del micrófono. ¿Por qué no están los actores? Nunca voy a saber de qué es esto. ¡Ahí está! ¡Sí, es de Avatar! ¡Le atinamos! ¡Oh, ve nomás! ¡Es un jefazo! Oye, también se avienta sus superataques ninja, ¿eh? Pero esto no tiene sentido porque las pantallas azules no sirven para grabar gente de color azul. Mira, aquí tenemos que contratar a alguien más. ¿Por qué este está tan feliz disparándole al otro? Eso está bastante agresivo, ¿eh? ¡Ahí está! ¡Uy! ¿Y esto de aquí arriba qué es? Es el próximo set de películas. Este es como un puentesote gigante, ¿eh? Pero está carísimo. Esto cuesta 7 mil. ¡Uy! Si hay un puente, lo único que se me viene a la mente es que esto va a ser una persecución de coches. O a lo mejor podría ser la escena en donde Spider-Man se pelea contra el Doctor Octopus. Vamos a desbloquear una camarita. Y ya es para lo único que me alcanzó. Vamos a contratar primero todas las lucecitas. ¡Las películas! ¿Por qué son tan caras? Podemos poner un coche. Ok. Si esto está así, es porque alguien lo está levantando. ¡Ahí está! Dos coches aquí. Ah, no, espérate. Es que esto es un choque. Entonces sí podría ser una persecución. Esto juega con mis sentimientos. ¡Oh, no, es lo que era el primero! Eh, pues yo creí que este iba a ser un actor. ¡Ja, ja, ja! Es solo Hank el del micrófono. ¡Uy! ¿Los puedo subir de nivel? ¡Uy! Pues voy a subir de nivel a todos. No, hombre. Si los subo de nivel a todos, me van a dar más moneditas, ¿no? Sí, sí, sí. Te dan más moneditas. ¿Cómo no se me ocurrió antes? Es que Manguito estaba, me ganó. Siempre hay que pagarle bien a los actores y a la gente que trabaja en las películas porque ellos son los que hacen todo posible. Ya todos son nivel 5. A todos les estamos pagando re bien. Vean nomás, este está bien feliz, ¿eh? Este se ve que le está encantando la película. Llegó la hora de contratar al actor. ¡Oh, sí es Spider-Man! ¡Le atinamos! ¡Woo! Y este de acá va a ser el del Doctor Octopus. ¡Sí, vean nomás! Está súper cool cómo se están peleando, ¿eh? Aquí estamos viendo cómo se pelean. Vean nomás la carita de concentración que tiene este. Y vean nomás la carita que tiene este Tom Holland de Roblox Super Pro, ¿eh? Uy, esto se ve como que me está llevando abajo del agua, ¿eh? ¿Esto será Piratas del Caribe? Yo veo mucha arena aquí, ¿eh? Uy, espérate, estos actores no los hemos subido de nivel. Ahora vamos a poner un trabajador aquí. ¡Uy, quién es este! Ah, mira, dice que es un fan y se llama Henry. Y está medio enojadito, ¿eh? Vamos a ver unas lucecitas, unas palmitas. Ve nomás, está quedando bien bonito este set, ¿eh? ¿Esto de aquí qué es? Ah, la pantalla verde. Las pantallas verdes nunca pueden faltar. Ya vamos a desbloquear a los botes. Pues esto no se ve muy pirata, pero aquí hay un tesoro, ¿eh? ¡Uy, puedo caminar sobre el agua! No cualquiera, ¿eh? A lo mejor como es un set, pues esto es agua falsa. A ver, este dice que se llama Jack. Sí, este es de piratas del Caribe. ¡Woo! A ver, ¿este quién va a ser? Pues esto dice que nomás son piratas, ¿eh? Están peleando bien intenso. ¿Cómo se le avienta bien salvaje ese? ¡Uy, está bien feliz peleando! Uy, este de acá se ve pro, ¿eh? Pero se ve más moderno. Esto a lo mejor va a ser el crucero de la jungla. No sé si así se llama en español. Creo que me aventó una mexicanada con el nombre. Vamos a ver de qué es. A ver, ya tenemos nuestras camaritas. Ve nomás, las camaritas tienen salvavidas. A ver si ya nos sale un actor bueno. Que se llama Jared y está pescando. Pues esto ya no sé de qué es, ¿eh? Podría ser Aquaman o algo así. Eh, pues este se llama Steven y el otro se llama Jared. No tengo idea de qué película es esta. F en el chat. Si tú sabes, déjalo en los comentarios. Uy, vamos a subir de nivel a todos. Sí, sí, sí. Ahí está. Ya subimos a todos al máximo nivel. Yo creo que vamos a poner un tiburón o algo así. Este también es un pescador. De verdad no sé qué película es. Soy un fel, no conozco esa película. Uy, pero esta de acá a lo mejor sí. A ver, ahora vamos a empezar con la decoración. Uy, esto a lo mejor va a ser Star Trek o algo así, ¿no? A lo mejor Stranger Things. A ver, a ver, vamos a ir comprando las cosas. A ver si sí le atinamos. Vamos a comprar las lucecitas, las piedrotas de acá. Uy, quién sabe, ¿eh? A lo mejor soy un fail. Mira, este se llama Luis. Hola, Luisito, ¿cómo estás? Oye, si cuesta 100 mil. Ese definitivamente va a ser el actor. A ver, ¿quién es? ¡Oh, y esto es Thor! ¿Cómo no se me ocurrió? ¡Oh, bien nomás! Ataca Super Pro. Sí, sí, sí. Esta película tiene que estar muy buena, ¿eh? Ahí está. Este de acá yo supongo que va a ser otro camarógrafo. ¡Oh, bien nomás! Rompen hasta el piso. Estos sí se están peleando de a de veras, ¿eh? Uy, se ve Super Pro, ¿eh? Yo quiero vivir aquí en este set de películas. Está Super Pro. A ver, vamos a desbloquear este de acá. Este nos va a llevar a otra zona, ¿eh? Uy, vamos a subirles el sueldo a todos ellos también. Ahí está. Ya todos son felices. A ver, vamos a contratar unos arbolitos. Ok, ok. Esto está sospechoso. Esto se está dividiendo en tres sets diferentes. Ok, vamos a comprar el VIP. ¡Oh, bien nomás el click y te clica la velocidad de la luz para subirlos a todos de nivel! ¡Ahí está! Ahora sí todos son nivel 7. Están en nivel máximo. Y ahora sí ya podemos empezar con este set. Este piso se ve diferente, ¿eh? ¿Esto será como Harry Potter? No, no creo que sea Harry Potter. Ok, hay una máquina aquí. No hay una alfombra. ¿Por qué hay una alfombra ahí? Ya no sé qué es esto. Estoy bastante confundido. ¡Uy! ¿Esto va a ser Monster Sink? Uy, yo creo que sí va a ser Monster Sink, ¿eh? Sí, esto va a ser Monster Sink. ¡No! ¡Esto es Toy Story! ¡No la atiné! ¡Ja, ja! ¡Efe en el chat! Sí, mira, a ver nomás. Es Jesse y está Woody ahí. Bailando. No, hombre. Soy no. Ya acabamos con este set. Vamos a ver cuál sigue. Un camino largo hacia allá. ¿A dónde nos va a llevar esto? A ver este de aquí, ¿qué va a ser? ¿Por qué hay dulce? ¿Esto sería Wreck-It Ralph? ¿O a lo mejor Charlie en la fábrica de chocolate? Sí, es Charlie en la fábrica de chocolate porque esto es un río de chocolate. Estoy 100% seguro de que sí la atiné, ¿eh? Si no, lloro. ¡Ja, ja, ja! Sí, es Charlie. Digo, es Willy Wonka. ¡Ja, ja, ja! A ver nomás. Por favor, dime que puedo poner un Ompalumpa. Uy, creo que no me va a dejar poner a mi señorita Ompalumpa, ¿eh? Efe en el chat. A ver este puente, pues yo supongo que cruzamos el puente. Pues bien nomás. Está enorme esto, ¿eh? Una nueva película. Vamos a ver esta película, ¿qué va a ser? Una casa del árbol. ¡Uy, esto va a ser Shrek! ¡Sí, es Shrek! ¡Ja, ja! A ver nomás, está bailando bien enojado. Sí, 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 estamos en el pantano de Shrek. Vamos a poner este. Este es Daniel, el del micrófono. ¿Pero dónde está Burro? Falta Burro aquí. ¿Es en serio? No van a poner a Burro, pero sí a Shrek. Me parece muy mal, ¿eh? Yo no haría una película así. Es una película, chava. Este es el set número 10. Vamos bien desordenados, ¿eh? Ahorita nos tenemos que regresar a la otra zona. Son unas escaleras. Lo único que se me viene a la mente es que esto sea Rocky y es la escena en la que sube las escaleras. Esto puede ser cualquier cosa, ¿eh? No, yo creo que sí va a ser Rocky. Eso no se ve como Rocky. A lo mejor es Kung Fu Panda. Ahora sí, vamos a comprar este. Este es de las cámaras. ¡No! ¿Y esto es One Piece? ¡Oh, ven nomás! No, ¿por qué está tan chiquita esta película? No importa. Le va a ir súper bien a esa película de One Piece. Este sí ya lo acabé. Estoy segurísimo de eso. Muy bien, vámonos de regreso por acá. Vamos a empezar por este, que es el set 12. Ahí está. ¿Esto qué va a ser? ¿Esto qué va a ser? Tenemos una fogata. ¿Es un campamento de verano o algo así? ¡Uy, hasta tenemos una grúa! Tenemos unos árboles. ¿Qué es esto? Este a lo mejor sí va a ser Stranger Things. Sí, tenemos unas bicicletas. Sí, sí, sí. A ver, a ver. Vamos a contratar a estos. ¡Sí! Es Stranger Things. Es Eleven. Ven nomás. Es Once. Ahí está. Sí, ven nomás. Este es Will. A ver, a ver. Vamos a darles el sueldito a todos. Todos vamos a subir a todos de nivel. Ahí está. Todos son de nivel alto. Mira, ahí está Dustin. ¡Uh! Ven nomás. Están jugando piedra, papel o tijera. Este es el set 11. Bastante grande. Entonces, ¿esto de qué va a ser? ¡Oh, mira! Este es el editor. ¡Uy, mira! Este está editando la película en tiempo real. Este es un jefazo, ¿eh? Estos son los que hacen los videos posibles. ¡Uy, mira! Son dos. Ah, no. Este es el escritor. ¡Uy, uy, uy! Esto me suena como al juego del calamar, ¿eh? Así es el piso. Así es donde está el cielito. Esa es una pantalla verde-azul. Tienen un árbol. Sí, sí, sí. Esto definitivamente es el juego del calamar. ¿Cómo no va a ser? Sí, ven nomás. Hasta tienen el trigo ahí. Sí, ven nomás. Tiene el trajecito. ¡Uy, está jugando! A ver, vamos a contratar. ¡Uy, uy, uy! Están jugando luz verde, luz roja. ¡Oh, ven nomás! Está igualita. ¡Uy, mira! Y se voltea la cabecita también. Mira, lo volteé. A ver. Y ya no se mueven. ¡Ja, ja, ja! Está súper cool. A ver, vamos a pagarles a todos otra vez. ¡Ahí está! ¡Uh! A ver, vamos a participar. No está volteando, no está volteando, no está volteando. ¡Uy! No está... A ver, eso no contó porque se volteó muy rápido. A ver, otra vez, otra vez. ¡Vamos! ¡Vamos! Ahí está. Ya pasé. ¡Ja, ja! Les gané a todos. Solo nos queda ir hasta el final. Creo que es el final del mapa. Uy, aunque este camino para acá está un poco sospechoso. Parece ser que no nos falta mucho, ¿eh? A lo mejor vamos a desbloquear otro set para... ¡Uy! Mira, sí nos había faltado un botón acá. Eh, sí. ¡No, hombre! Este juego está enorme. Ve nomás todas las cosas que tiene. Vamos a ver qué vamos a desbloquear acá al fondo, ¿eh? Uy, ¿esto qué es? Ese se llama Oscar. Ese es Drake el fan. ¿Es Claire? ¿Esto qué es? ¿Es Terminator o algo así? Este se llama Chris. Esto no sé qué película es. Soy un nov, no conozco esta película. Ya sé qué es. Jurassic Park. Sí, sí, sí. Es Jurassic Park. Vamos a tener dinosaurios gigantes, ¿eh? Vamos a ver si nos salen los dinosaurios. Está quedando bien bonito este set, ¿eh? No cualquiera tiene un set así. ¿Esto es todo? Yo de verdad creí que sí íbamos a tener un dinosaurio, ¿eh? A ver, a ver, ¿este quién va a ser? ¡Oh, el editor! El jefazo editor. Ve nomás. Es todo un jefazo, Joseph. Así como mi editor Raúl. ¿Por qué esa cámara está ahí grabando la nada? Eso está muy raro. A mí se me hace que no planearon bien esa película así, ¿eh? Uy, ¿este es el set 14? ¿Tenemos eso de allá? ¿Este es un Minion? Tenemos un Minion trabajando para nosotros. ¡Ja, ja! Ve nomás. ¿Quién es Gustavo? ¡Ay, es Gru! ¿Por qué a Gru le dicen... ¡Ah, se llama Gustavo! ¡Ja, ja, ja! Es Gru... Gustavo. ¡Ja, ja, ja! ¿Qué más le podemos poner a este set? Muy bien nomás. Vamos a hacer toda la ciudad aquí. Y ya tenemos todas las casitas. ¡Woo! Creo que ahora sí ya estamos acabando con todas las películas, ¿eh? No, hombre. Imagínate ya que saquemos todas estas películas. Nos va a ir re bien. Allá a lo mejor podemos desbloquear más cosas, ¿eh? Sí. Definitivamente vamos a poder desbloquear más para allá. A ver, a ver. Una fuentecita. Esto se ve como Universal o como Disney. ¡Ah, ya vi! Hay un botón allá al fondo. Vámonos para allá. Ya decía yo que algo faltaba allá de ese lado. Muy bien nomás. Vamos a tener más películas. ¡Oh, he visto! Creo que aquí vamos a grabar una serie o algo así. A ver, vamos a decorar todo nuestro set de grabación. Un camarógrafo, una mesita, unas lucecitas por acá. ¿Esto podría ser Friends? A ver, vamos a construir todo el set y ahorita vamos a intentar adivinar qué es. ¿Qué, o qué? Es un departamento. De eso estoy seguro. ¡Mmm! No sé qué es. Es Ben. ¿Quién es Ben? ¿Por qué está riendo Ben? ¡No sé qué es esto! Ben y Dylan. No tengo idea de qué es esto. Si tú sabes de qué es esto, déjalo en los comentarios. ¿Soy o no? A ver, de este lado, a ver si sí le atinamos. No, no, los actores todavía no. Tenemos que adivinar primero qué es. Ok, ok, hay una pantalla verde en el fondo. No sé qué es esto tampoco. Sam, y es un vaquero. ¡Esto es iCarly! ¡Ja, ja! ¡Ve nomás! No, espérate. A lo mejor esto también es iCarly. Esto no sé qué es. Pero bueno, ¡Ja, ja! Le atinamos al otro. No, 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 nos vamos a ir de aquí hasta que todos tengan el nivel máximo. Sí, 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 sí. ¡Ahí está! Ya todos son nivel máximo 7. Deja en los comentarios cuál es tu película favorita. Creo que por ahora yo voy a elegir esta de Spider-Man porque me gustó muchísimo. No se te olvide de suscribirte y nos vemos a la próxima. ¡Miau!